Jesuitinas Estelamaris presenta Desconecta, un espacio para la reflexión, para respirar, parar, soñar y vivir. Amanece y sin mostrar aún sus rayos, el sol inunda el cielo de luz. Junto a éste, los pájaros despiertan. Las nubes se desperezan mostrando distintas formas y figuras. El agua comienza su ciclo. Todo se pone en marcha. Una suave y fría brisa mañanera acompaña al sol durante su jornada. Peina a los pájaros, mece a las nubes. Con el agua baila y a las ramas de los árboles les acaricia, provocando que el rocío acumulado en sus copas comience a derretirse. Tras un suspiro, la brisa se calma y un calor acogedor emana de la tierra y lo impregna todo de paz. Con todo en calma, el sol bosteza dando paso a la noche. El cielo se llena de pequeñas luces que nos hacen recordar. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Cada mañana todo resurge. El sol vuelve a ofrecer todo lo que tiene y lo entrega. ¡Qué sencillez! Es como si el día a día se contaran la obra de Dios y la noche a la noche se lo susurraran.